A ver, ¿qué tanto es que quieres comprarte? ¿Qué libros quieres comprarte que nos has traído desde la biblioteca? Es el libro limitado de diamantito. ¿El libro de Mycrack? ¡Oh! Pues vamos a buscarlo, vente, vamos, ya estamos aquí en la biblioteca. Apúrate, métete, vení tonto, por aquí. ¡Hola, señorita! La señorita ahí con su... ¡Hola, jóvenes, pasen! Bueno, déjala ahí, vente, vente, vente. A ver, oye, pero yo nunca he venido a estas bibliotecas, yo no sé cómo encontrar ese libro. Mira, tú revisa por aquí y yo reviso por acá, ¿va? Ah, ok, a ver, vamos a ver. El libro, este es el libro de Agapito y Quirón, este es el libro... No veo nada por aquí, ¿eh? Este es el libro que va a salir de más y todavía no sale. Esto de aquí no es. Este tampoco. Ay, hay muchos libros, el de los confes también. Ay, no, 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 es que... Qué buenos libros, pero no es el que quiere... No es el que quiere Espartor, no, no sé qué quiere. ¿Aquí qué hay? Ay, está oscuro el baño. Es un baño, ahí sí es un baño. No, porque... Espérate, aquí se prende la luz. ¡No hay luz! Bueno. ¿Qué pasó, Mora? ¿Encontraste? Ah, sí, me distraje con el baño, perdón. Pero sí, busqué y no había nada. ¿Tú encontraste algo? No, no encontré nada. Encontré esto de obras literaturas, pero no es lo que yo quería. No, no es lo que tú... Bueno, ¿y qué vamos a hacer entonces? Si no encontraste... ¿Qué quieres? Y tampoco hay internet para verlo por la computadora. Para ver si está en la computadora, sí. Ya sé. Porque, por cierto, esas computadoras son muy antiguas. Hay que remodelar esto y poner las computadoras más nuevas. Estas son las que... Sí, hay que donar, hay que donar. Las que ya no... No botes tu dinero así. Ya voy, ya voy. Siempre lo mismo contigo. Eh, escúchame. ¿Y si la señorita lo busca en su computadora? O sea, o si tiene uno por ahí. Oh, sí es cierto. Porque por aquí no hay ninguno. Sí, sí, vamos a preguntarle. Ya sé. Vamos, vamos a preguntarle. Señorita de la tienda, de la biblioteca. ¿Cómo está bibliotecaria? ¿Qué pasa, señorita? Eh, pues señorita, mire, lo que le comento es que estamos buscando un libro. Un libro de Mycrack específico. Y pues no lo estamos encontrando. Y queríamos saber si usted tiene ese libro. ¿Pero cómo se llama el libro? ¿Cómo que se llamaba? ¿Este espartor? ¿Cómo es que se llamaba? Se llamaba Diamantito, Diamantito. Diamantito se llamaba señorita. Entonces se llama. Ok, ok. Dame un momento, me meto en mi oficina y reviso. A ver, a ver. Le esperamos, le esperamos. Voy a revisar mi computadora. Mmm, interesante, interesante. Muy bonita su biblioteca, por cierto, ¿ah? Chui, chui, chui. Necesita remodelar un poco el lado de las computadoras porque están muy antiguas. Pero no se preocupe, muy bonita. Sí, es que nunca nos... ¿Nunca qué? Sí, tenemos que... Nunca nos han donado, entonces tenemos que... Ah, pues seguro ya van a aumentar sus ventas, tranquila, tranquila. Sí, sí. Ya van a aumentar. Bueno, a ver, déjame revisar el cajón. Tal vez tengo por aquí. A ver. Le esperamos, no se preocupe. A ver, aquí. Este pueblo está muy bonita. Aquí, ok, lo tengo, lo tengo. Aquí, aquí, lo tengo, lo tengo. Mire, observe, señorita. Es Diamantito. Es el último que le quedaba. ¡Ey, sí es! Es el último que le quedaba. ¿Señorita? Sí, 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 era el último, el último, el último. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Spartan, mira, ya tengo, acá está tu libro que tanto querías. Ya puedes... Ya puedes comprarlo. Ahora déjale el dinero ahí a la señorita. Ahí está el dinero, señorita. Le dejo todo, le dejo todo. Muchas gracias. ¡Ay, esta cantidad de dinero me sirve para comprar todas las computadoras! ¡Gracias! ¡Guau! Mira, te doy más para que remodeles más bonito el lugar. No te preocupes, ahí tienes todo para ti. ¿Y lo que...? No, te robes el dinero, Spartan, eres un ladrón. Te agarraste el dinero. Eso ya está, muy bien, perfecto. Bueno, nos vemos, señorita. Muchas gracias por su atención. Saludos, señorita, cuídense. Muy buenas, jóvenes. ¿Qué dice jóvenes? Y ella también es joven. Nos trató de viejos, ¿te das cuenta? Es como decirle... ¡Hola, niños! Y es una niña. Ya sé, pero tengo mi libro. Ya tienes un libro. ¿Ustedes también le gustan esos libros, chicos? Díganlo en los comentarios si les gusta. Por cierto, dejen su like y suscríbanse. Y recuerden que hago directo todos los días. Abajo en la descripción está... Vayan a seguirme en Twitch. Hago directo todos los días. ¿Y sabes lo que más es importante? ¿Qué? ¿Sabes lo más importante? Que activen la campanita. Eh, exactamente. Oye, por cierto, muchas gracias a todas las personas que me han estado siguiendo en Twitter. También hay un montón. Y que me han estado haciendo dibujitos de Halloween y todo eso. Que, por cierto, si viene Halloween... Y cuando es Halloween, empiezan a haber muchas historias de terror. Oye, pero... Escúchame, escúchame. Escúchame. No, no sé. ¿A dónde vas? Ya estoy triste. Ya no quiero comprar nada allí. Ya me puse triste. Pero... ¿Pero por qué te pusiste? Porque ahora que recuerdo se vienen las fechas más bonitas y todo. Y yo no tengo familia. Yo extraño. Yo extraño tener papá. Y extraño tener mamá. Yo, yo, yo paro solita. Y a veces yo sí extraño eso. Oh, pobre. ¿Te sientes sola? Sí, me siento muy triste. Pero, mira. Mira, tengo un plan. Dame un momento. Voy a llamar a alguien. Voy a llamar. Esperando la llamada. ¿Aló? Sí. Soy experto. Sí, soy hijo adoptivo. ¿Cómo que no me conocen? A mi papá es... A mi papá es Haptor y Esparta. Ah, está bien, está bien, está bien, está bien. Sí, sí. Necesito un favor. Pero gigantesco. Ay, se me cayó. Aló. Sí, ya, sí estoy aquí. Se me cayó el celular. Te digo. Papito, papito, papito. Necesito un favor. Y es que... Quiero que adopten a Mora. Sí, sí, sí. ¿Qué por qué? Porque sí. Es que... Por un día. Sí, quieren por un día al menos. Al menos, sí. Sí, sí. Es que no me gusta ver las redes. Y sí, sí, señora. No, no, no me gusta. No gusta. Se va a poner a llover, sí. Sí, en serio. Ok, pero ¿dónde nos encontramos? Ajá. Sí. Ya. Izquierda, derecha, medio, saltando, 360. Baba, en la casa donde acordamos. Listo. Va. Baba. Cuídate, cuídate. Adiós. ¿Qué te dijeron, Esparto? ¿Qué te dijeron? Que sí, pero que iban a venir a la casa donde acordamos. ¿Y dónde es eso? Me dijo a la derecha, izquierda, medio, 360. Derecha, izquierda, medio. ¿Dónde es eso? Espérate, espérate, espérate. Estamos en medio de la pista. Sí, es cierto, sí es cierto. Ya está, ya está. Por aquí, por aquí. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Te perdí, ¿dónde estás? ¿Por dónde es? ¿Por dónde es, pues? Dime, ¿por dónde es? Espérate, espérate. No, reconozco las calles. Dame un momento. ¿Cómo que no reconoces las calles? Ah, por acá, por acá. Sí, sí. Ya vi la fuente gigantesca. Ven, ven. Ah, esa fuente. Y esa fuente que tiene, ¿qué? No entendí. Es que ya te comentaremos. Ven, pasa la pista con cuidado, ¿eh? Hay muchos carros. Sí, por acá hay un auto. Móviles. Alto, alto. Alto, vamos a pasar, vamos a pasar. ¿Y esta casa qué? Hay una nota por aquí. Esta casa lo vamos a decorar hasta que llegue. ¿Y por qué? Es que esta es mi segunda casa. ¿No? No sé. No es cierto. No tienes segunda casa. Ya sé, no es cierto. O sea, no me invito. Solamente que acá, esta es la casa de que me dijeron que viniera acá, que nos vamos a... O sea, hemos quedado en esta casa. Pero está mal, está toda fea, remodelada y así, porque ¿sabes qué? Parece de estas que, pues, que tienen su esto todo así simple, porque todavía recién están a la venta. Sí, por eso me dijo, remodelen la casa. Hasta que lleguemos. Tiene que hasta una vaca acá, mira, tonto. Pero... ¡Muévete! Ahí está. Era por el otro... Ah, oh. Ahí está bien. No serás tú, arquitecta mora. Sí, pero yo digo que esta puerta no está bonita. Yo digo que podemos buscar una puerta mucho más bonita. A ver, a ver. Mira, tú solamente pon door. ¡Y, mira! Y si le ponemos esta puerta, mira esta. Esta está muy bonita. Mira. ¿Ves? Esto. ¡Uy! ¿Y se activó con esto? Está muy bonita. No, eso no. Eso ya lo sacamos. Esos son para las luces. Y si ponemos esta, mira. Esas son para los bancos. Eso no se pone... ¿Y sacaste aquí? Oye, no, pero esto podríamos sacarlo. Mira. Ahora, como vamos a decorar todo y podemos poner lamps. Y podemos poner una lámpara aquí de estas grandes y bonitas acá. Mira. Podemos poner una negra aquí y otra negra aquí. Espérate. Oye, se rompió esto. A ver, espérate. La prendo y la prendo. Espera, esta está apagada. Ahí está. ¿Y acá no podemos poner unos cuadros? Oh, también podríamos poner unos cuadros. Pero yo digo que antes de poner los cuadros, pues nos centramos en hacer otra cosa. Oh, miren. Ah, mira, mira, mira. Acá hay como unas sillitas. Acá podemos poner unas sillitas de verdad. Unas sillitas bonitas. Pero... Pero qué sillitas. A ver. Hay que buscar unas que queden bien. Mira, podemos poner... ¿Qué color te gusta, Spartor? Me gusta rojo. Bueno, ya fue. Ahí, mira. Mira. Y queda súper bonito aquí a la entrada. Todavía no le pongas cuadros. Es que luego nosotros podemos poner cuadros más bonitos. Ah, sí, cierto. Sí, sí, no pasa nada. Sí, sí, cierto. Mira, ahora quitamos eso y ponemos la puerta que estaba aquí afuera. Pero, pues, para la izquierda y para la derecha. Mira, te enseño. A ver. Y esto se pone aquí. Y esto se pone acá. ¡Y listo! Y mira, ya tienes decoración aquí. Se ve un poco más moderna, ¿eh? Claro, ya está muy bonito. Es que estas casas están decoradas a la antigua. Entonces, por eso que están decoradas a la antigua, pues, no nos sabe todavía. Es como dice el meme. El futuro es hoy, viejo. Oye, oye, ayúdame entonces aquí a arreglar. Sí, vamos a arreglar la casa. Ayúdame tú. Esta es la sala, por ejemplo. Voy, voy. Mira. Esta es una mesa gigantesca, ¿eh? Ajá, una mesa gigantesca y recuerda que tienes que, tenemos que poner las sillas. Entonces, ¿qué mesa tú le pondrías? Que quede perfecto para estas cosas. Creo que por acá no encuentro. Una mesa. Una mesa para poner aquí. Una mesa que más aplauda. Ay, no. No, 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 espalda, por favor. Tienes que dejar de citar todo tu espalda, por favor. Dios mío. A ver, una mesa. Esparto, por favor, encuentre una mesa que te estoy pidiendo yo. Voy, voy. Espérate. Una mesa, una mesa. A ver. ¿Y esto? ¿Cómo? ¿Y eso qué? ¿Qué es eso? Mira. Es una cocina, oye. Eso es para la cocina. Eso no es una mesa. Mira esto. A menos encontrar las sillas. Oye, pero el suelo, ¿te gusta? Sí. Mira, ¿qué te parece? Eso está muy bonito. Sí, sí, me parece. Oye, pero el suelo no me gusta tampoco. ¿Cómo? Podríamos. Es que el suelo no me gusta. ¿Qué suelo le podrías poner? ¿Qué color quieres poner al suelo? Un maderí, un madera, ¿no? A ver, pues saca la madera. Pues si no te gustaba así, pues lo rompemos. Esta madera, mira. Y ahí se saca y pon la madera. Pues dale, ponle la madera. Pon la madera ahí en el piso. Ya tenemos por lo menos ahí la mesa. Y le pondríamos nada más las sillas. Y las sillas... Las sillas modernas. Unas sillas modernas. Pero ¿en dónde están las sillas modernas? Aquí las tengo, mira. Pero dime en qué página están las sillas modernas. Ah. Dime... Ah, creo que ya las vi, ya las vi. Porque tú no me explicas ni en ningún página. ¿En qué página está? A ver, dímela, dímela, dímela. Eh... La perdí, espera. ¿En qué página está? Uy, eso está muy grande. Están muy raras. Uy, pero no estaría mal, eh. Con clase. Pero dime, ¿dónde está la página? A ver, dímela, dímela. Yo quiero saber dónde está la página. Vamos a poner esto aquí. Bueno, acá está la puerta, pero no pasa nada. La ponemos allí. Aquí creo que no pueden pasar si es que lo pongo aquí. No, 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 no. Aquí esto lo vamos a poner aquí. Esto por aquí. ¿Y qué página está? Te estoy preguntando. Me estoy, estoy buscando. ¿En qué página está las sillas? A ver. Estoy preguntándote. Ahí está. Eso lo podemos hacer. Espera, espera. Y se ve muy bonito. ¿En qué página está? Apúrate. Me estoy buscando. ¿En qué página están las sillas? Me estoy buscando. ¿En qué página hay una silla? Esparto, por favor, apúrate. Que nos estás retrasando. En la página número 2. ¿Qué número 2? No es en la 2. ¿Qué? Esparto, es una silla. ¿Cómo no vas a identificar que es una silla? Mira, toma la silla antes que te la tire. Esparto, esparto. Mira la página 4. Hay una silla allí. ¿Por qué te demoras tanto en pensar? De verdad, a veces sí me desesperas. Es que la silla estaba en la página 2. En la 4. En la 2 no hay sillas modernas. En la 2 son sillas antiguas. Mira la página 4. Mira la página 2. Que mira la página 4 que ya miramos todas las 2. Terco. Oh my God. Oh my God este niño. Este niño. Hazte el tonto, hazte el tonto. Es dramático. Escúchame. Ven, 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 ven. Ya déjate dramático. Ven, ven, ven. Le digo, miren. Y escucharon, chicos. Es que le digo, miren la página donde hay una silla. Y aquí obviamente hay una silla. Pero si se dan cuenta, no son sillas modernas, chicos. Miren, no son sillas modernas. Pero mira abajo. Mira hasta abajo. Ya lo miré. Ya lo miramos todos. Y le digo, miren, miren las sillas modernas. Y aquí vas. No, es increíble. Oye. Ya despedida, matuto. Mira, ven. Dime, dime. ¿Te gustan estas sillas? ¿Tú crees que están bien estas sillas? Me has hecho buscar unas sillas para quedarnos con estas. Pero por eso te pregunto. Si te gusta o si no nos quedamos con las... A ver, ¿cuál tienes tú? Si la tuya está bonita. No, no, no. Este es tan bonito. Me hacen... Me hacen ver poderoso. Son medias raras porque están muy grandes, ¿sabes? Entonces no sé. Es que viene con escalera incluida. Sí, mira. Nos subimos por aquí. Bueno. Mira, esto tenía aquí en el centro como adornos florales. Lo que podemos hacer es ponerle nuestros propios adornos florales. Pero no sé en qué página está. Y conociéndote que tú eres muy de morón en pensar las cosas. Tampoco sé en qué página va a... Tampoco sé decirte a ti en qué página va a estar porque no me vas a decir nada. A ver, esto aquí no está. Soy. No me ayuda sin nada. ¿Cómo que no? Lo intento. Intento, intento. Ayúdame, pues. ¿Dónde está? Pongamos esto, mira. Mira, que eso está bonito, chicos, para adornar ahí. ¿Qué quieres poner? ¿Qué quieres poner? Papas. ¿Qué quieres poner? ¿Dónde? ¿Dónde? Eso no puedes ponerlo aquí. Eso no lo puedes poner allí. A ver, eso no lo puedes poner ahí. Es que esto no es un mercado. Es la sala. ¿Cómo vas a poner eso allí, tonto? Ay, mira. Creo que ya encontré la parte de las flores, Espartor. Te va a gustar cómo está quedando tu casa. Mira. A ver, a ver. Podemos poner esto por aquí o esto por acá. Mira. Mira esto. ¿Tienes esto? ¿Qué miro? Para aquí. Oh, ahí pongo otra. O tienes ese. ¿Qué más? O puedes tener este. Ay, ese está muy bonito. Ay, está bonito. O este, mira. Ey, y si ponemos este, este y este en los lados, sino que este en diagonal. Sí. No, ese no. Puedes cambiarlo tú si quieres. Ahí. Ajá, sí. Ya, cámbialo tú, cámbialo tú. Yo solo te lo enseño. ¿Este también lo quito? ¿El de aquí? No, 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 no. No, 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 no. O sea, mira, 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 mira. O sea, así en diagonal, como te decía. Oye, te has dado cuenta que, mira, tengo hasta un reloj para ti. Mira, lo pongo ahí. El reloj para ti. Salud, mora. Por fin voy a saber a qué hora debo venir. ¿Cómo? Pero bueno, mira, ya por lo menos ya hicimos la sala. ¿Te has dado cuenta de todo lo que nos hemos demorado en decorar una sala, una habitación? Ya sé, ya sé. Y todo, porque todos encontramos la página 4. No era mi culpa. Es tu culpa. Mira, mira, está haciendo drama. Ustedes, chicos, ¿no tienen amigos que son así de dramáticos? Que le preguntan... Espartor, mira la página donde hay una silla. Pero sillas modernas y me ponen la silla donde ni siquiera hay casi sillas. Eres un tonto, la verdad. Oye, pero hay mucho que decorar y la verdad es que recorcholes, sí estoy bien cansada. Yo creo que esto podríamos decorarlo luego, luego. Mira, hay que quitar esto por aquí. Pero hay que ir quitando aquí. Mira, hay que cambiar el foco. Sí. Hay que quitar el sistema de agua porque no es potable. Eso también por aquí. Aquí podríamos poner una TV. ¿Viste que aquí está como el espacio de...? ¡Ay! ¿Escuchaste eso? Están tocando. Sí, sí, sí. Están tocando. A ver, dame un momento. Yo te espero. A ver si quitamos esto aquí. Y esto... No se puede poner acá. Y esto tampoco aquí. Tiene que ser en el piso. Bueno, pues lo ponemos allí. ¡Mora! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Adivina quién llegó. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¡Ey! El carpintero. ¡Oh, el hermano! Hermano padre adoptivo el día de hoy. Mira, estamos... Pasa, pasa. Estamos decorando tu... Tu hermosa... Bueno, no sé. Esto, la verdad, no sé si es tu casa. Creo que no. Pero... Oye, como que tu... Como que tu bolsillo mágico entró el... Ah, sí, sí. Entró el de... Hoy somos bolsillos mágicos. Mira, esto de aquí quiero ponerlo aquí. Para esto ponerlo encima. Pero no me deja. No me deja. Porque acá arriba... No sé qué tanto hay. No me deja. Pero... Vamos a quitarlo. Ya está. Me dice, espere. Pero, ¿y esto? Acá... ¡Ay, ay! Pon este, pon este. Un momento. Dame un momento. ¿Qué vas a poner? Pero, ¿qué vas a poner? No estás centrado. O sea, a ver. Espérate, espérate. Esto lo podemos... Ay. No, me equivoqué. Esto lo... Ahí está. Ahí está. Y esto lo ponemos acá. Y ya estás centrado. Porque estoy literalmente estresándome. Ahora, ¿sabes qué pasa, Espartor? Que acá arriba no sé por qué... ¿Qué pasa? No sé por qué tenía este techo. Mira. Es que es por decoración. Pero... Es que... Doble capa por seguridad. No, pues si tiene dos techos hay que quitarlo, Espartor. Porque así podemos nosotros remodelar mejor el techo. Y tenemos más espacio. Pobrecito claustrofóbica. Mucha. Y tenemos que ponerle luz. Porque no tenemos luz. Tenemos muchas cosas que hacer. Pero bueno. ¿Qué? Hay que explicarle, ¿no? Lo que hemos decorado. Ah, sí. Mira, mira. Mira, hermano. Hermano papá adoptivo. Mira, hicimos solamente un cambio. Hicimos esta entrada. Pusimos estecito bonito. Estas sillas. Estas lámparas. Cambiamos las mesas de por aquí. Las pusimos así. Y aquí estábamos a punto de remodelar todo. Ya habíamos puesto la TV. Faltaba aquí poner un sillón. El sofá. Que es la sala de... Ajá, el sofá. Es la sala de estar. Aquí podríamos también poner una computadora. Para que sea todo en uno. Y PC Gamer. Ajá. Y nos faltaba adornar muchas más habitaciones. Mira, aquí podrías, qué sé yo, hacer un cuarto. Ahí la cocina. Creo que hay otra habitación para la cocina, mira. Mira, ese es el baño de la sala. Esta es... Mira, acá puede ser también una cocina porque acá hay un baño. Digo, acá hay un cuarto. Pero ya eso lo veríamos luego este. Pero espero que te haya gustado. Que haya hecho esto con Spartan por ti. ¿Verdad, Spartan? ¿Lo hicimos juntos? Sí, sí, sí. Sí, sí. Aunque ella casi me pega. Mentiroso. Mentiroso. Pero bueno. Chicos, espero que les haya gustado. No olvidéis dejar su like y suscribirse. No nos vemos hasta la próxima. Bye. 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 Bye.